El liceo, Teresa, Teresa Parodi, por Dios, claro que sí, cantamos juntas el año pasado, ahora va a ser un año, y esa noche que nos despedíamos, además disfrutamos todas las noches que yo canté con Teresa, disfruté porque es una mujer, ya cuando ensayamos en casa fue un placer, es una mujer que tiene una polenta, una fuerza, es una artista, de verdad. ¡Mírala, mírala! ¡Ay! ¿Cómo estás? ¡Qué divino verte! Para mí también, ¿qué divino estás? Igualmente. ¿Qué tal? ¿Y entonces? Este, y bueno, me dio esa sorpresa porque ensayamos el repertorio con ella, lo interpretamos, esencialmente temas de ella, que es una compositora estupenda, y de pronto el día de la despedida, esa noche, me dice Lolita, bueno, yo hablé despidiéndome de la gente, y ella, en lugar de hablar, me mira y me dice, y se pone a cantar una canción que me dedicó. ¿Cómo fue eso? Y yo quise morir, mirá, te juro que me dio una emoción tan grande, lo tengo grabado y lo recuerdo. Fue inolvidable esa temporada. Fue realmente todas las noches que hicimos juntas fundadas. ¿Cómo bailaba la gente el chamamé en los pasillos del teatro en el hall? Sí, impresionante. Fue algo, pero realmente hermoso, ¿eh? Nos decían muchas cosas, ¿te acuerdas? Pero sí. Al Colón y todo. Al Colón, que divina, diosa, genia. Todo lo decían. Nos convencieron. No sabemos si vamos a ir al Colón, vamos a hacer algo. Bueno, vos estás hoy en el lugar con la otra ídola también. Claro, con la mona, qué divina, claro. Así es, vamos a cantar hoy. Y bueno. ¿Y tu guitarra? Pero acá el samba me está por prestar. Pero cómo no. Ay, qué bueno. Y ahí nos ponemos la alquila, mirá, la alquila. Sí. Tenemos muchas ganas de escuchar esa canción que le compusiste a Lolita, ¿no? Bueno. Contanos la historia de la canción, Teresa. No, me dio ganas de decirle gracias, pero por ahí pensé, le llevo una flor, le llevo bombones, le llevo algo de mi tierra. Y mañana, temprano, cuando estaba dando vuelta en casa, le escribí la canción. Le llevo una canción. Le escribí en chamamecito, le llevo la canción, dije en la noche. Y le canté. Ahí leí todo, ¿verdad? Sí, sí. Ahora me lo acuerdo. Lolita, yo te agradezco la invitación con que me has honrado, oírte cantar la música de mi pueblo, me gusta tanto. Tu voz que es una calandria de bello vuelo, celeste y manso, nos trajo de pronto el cielo y hasta el aroma de los naranjos. Por eso esta corretina que vino hasta tu escenario, se rinde ante el caudaloso río infinito que hay en tu canto. Callada quedó la selva y en tu bebé cieron los pájaros. Después que tan dulzalmente nos has cantado, nos has cantado. Yo sé lo que sentirían los corazones de mis paisanos. Seguro te escucharían enamorados, enamorados. El hondo temblor sentido de la corriola te está esperando. Por eso esta corretina que vino hasta tu escenario, se rinde ante el caudaloso río infinito. Que hay en tu canto, callada quedó la selva y en tu bebé cieron los pájaros. Después que tan dulzalmente nos has cantado, nos has cantado. ¡Ah, qué bueno! Es muy fuerte. Un compañero. Es muy fuerte. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, qué bien! La verdad siempre pasa eso, ¿no? Que hay canciones que uno desearía que no terminaran nunca y Teresa, esta es una de esas canciones. Es maravilloso, ¿no? ¡Qué bonita! Te das cuenta que me mató a mí. ¿Sabes cómo me mató ahora? ¡Muera lindísimo! Además que un artista, un intérprete a otro intérprete tenga esa reacción es maravilloso. Bueno, Leita, yo creo que hoy en este Volver a Vivir vamos a encontrarnos en varias oportunidades con esas emociones profundas que vos sabés despertar, ¿no? Como gran artista que sos. Con esta voz que no es una voz, es una exageración. ¡A ole, ole! ¡A ole, ole, a un corte, señor director, cuando quiera! ¡A ole, ole, a un corte, señor director, cuando quiera!